Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que hacemos todos los días después de los plenos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con los portavoces de los distintos grupos, Eduardo Horrios del Partido Aragonés, Miguel Ángel Esteban del Partido Popular, hoy nos acompaña por el Partido Socialista Jorge Abril, María Emilian de Izquierda Unida, excusamos la ausencia de Kiko Laoz, que por problemas de agenda no podía estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero hablamos de uno de los puntos del orden del día. Ayer se aprobó el cambio de nombre del Colegio Emilio Díaz para cumplir la Ley de Memoria Democrática de Aragón. A partir del próximo curso se va a cambiar, se va a llamar Concepción Jimeno Gil. Si queréis empezáis el equipo de gobierno, si queréis explicar el cambio. Además creo que fue Izquierda Unida quien presentó el nombre. Si queréis empiezo yo. Nada, nosotros ratificamos, como dije ayer, el cambio de nombre del Colegio Emilio Díaz. La pasada legislatura ya habíamos presentado. Creo que fueron dos mociones relativas a la Ley de Memoria Democrática para que se cumpliera esa ley. Y entre otras de las cosas que se pedían era el cambio del Colegio Emilio Díaz. Por eso, bueno, pues nosotras nos alegramos. Ha sido una buena noticia que por fin se cumpla esta ley porque entendíamos que sí que había que cambiar ese nombre del colegio. Y bueno, hicimos una comisión de educación donde algunos de los grupos propusimos algún nombre para que se llevaran al Consejo Escolar como ayuntamiento. Nosotras apostábamos por Concepción Jimeno Gil y lo hacíamos lo primero porque es una mujer y queríamos que un colegio público, pues que ya era, entendíamos que ya era hora de que hubiese un colegio público con nombre de mujer y no una mujer cualquiera, sino una mujer que es alcañizana y que desde luego, pues dedicó su vida también a la defensa de los derechos de la mujer, entre otras muchas cosas, entre todas las obras que tiene, desde luego. Y que es verdad que el primer año de legislatura, o sea, el primer año de esta legislatura, desde el Instituto de Estudios Turolenses, bueno, pues en el curso de humanistas que se hace en alcañiz, pues una de las figuras que se resaltó fue la de Concepción Jimeno Gil y yo personalmente fue un, bueno, pues aprendí cosas que no sabía de ella y que la verdad que fue una, bueno, fue una conferencia bastante interesante y que de allí, bueno, pues también ha surgido esta propuesta que presentamos en la comisión, pero que el resto de grupos del equipo de gobierno también era esa su propuesta. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos satisfechas de que se haya, de que ese nombre sea el que tenga el colegio ahora mismo. Jorge. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues también completando lo que decía María ayer, primero cumplimos la ley. Sí, yo creo que cualquier ayuntamiento o cualquier administración está obligada a cumplir la ley. También tuvo un sabor agredulce porque me produjo cierta tristeza, pues el ataque y la tensión que se ha desarrollado como consecuencia de este conflicto o polémica que ha habido porque yo creo que el Consejo Escolar y el Emilio Díaz, el actual Emilio Díaz, el futuro Consejo de Jiménez, pues es un colegio ejemplar, quizás sea subjetivo porque mis hijos están estudiando allí, el Consejo Escolar actúa en coherencia a lo que respecta a la ley y, bueno, pues se dio trámite a un cumplimiento que es el cumplimiento de la memoria democrática. Luego supongo que podemos hablar y debatir sobre la figura histórica de Emilio Díaz, que supongo que saldrá, que también saldrá en el Pleno, pero en definitiva, pues hicimos algo tan normal que da cauce legal y administrativo a una solitud del Consejo Escolar y sobre todo destacar que el equipo de gobierno en ningún momento ha interferido, ha influido ni ha presionado al Consejo Escolar para que provoque un cambio de la denominación, es decir, hemos dado cauce legal y administrativo al requerimiento que planteaba el colegio. Supongo que después debatiremos sobre otro tipo de temas que serán en el Pleno, pero esa es la valoración, por lo menos del Partido Socialista, con respecto a lo que pasó ayer. Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues la visión del Partido Popular es otro tipo de forma de ver las cosas. Evidentemente que hay que cumplir la ley, con la ley hay que cumplirla, sea quien esté y esté quien esté, eso está claro, pero son las formas. Las formas que este alcalde ha llevado a llegar a reescribir la historia de Alcañiz, porque no cabe duda de que don Emilio Díaz forma parte de la historia de Alcañiz. Que le tocó vivir la época en la que le tocó vivir, pues eso no es culpa de él, evidentemente. Evidentemente sí que fue un alcalde en la época franquista, pero nosotros consideramos que había que sopesar otro tipo de circunstancias como el legado que dejó Emilio Díaz. Por el simple hecho de la ley, una ley sectaria que ya dijimos en la ley de memoria histórica, que se debatió en el gobierno de Aragón, no en el gobierno de España, que cuando llegáramos al gobierno, pues que ese punto de la ley la echaríamos para atrás. Y nosotros nos comprometimos a estudiar en ese momento, en el pleno lo dije, porque consideramos que no se han hecho bien las cosas, como decía antes, y que el nombre debía ser, tenía que haber sido consensuado, si hubiéramos que cambiarlo, y se ha hecho a espaldas al pleno. O sea, se han hecho las cosas al revés. Primero se ha hecho el consejo escolar, se tenía que haber llevado un nombre consensuado de todo el ayuntamiento, no solo del equipo de gobierno. Y por eso fue nuestro no rotundo a ese cambio de nombre. Eduardo. Sí, bueno, en principio nosotros, voy a estar de acuerdo en una cosa con Jorge Abril, yo creo que se ha creado un malestar, no solamente en el pleno, sino creo que en parte de la sociedad alcañizana y en la comunidad educativa por el cambio de nombre. Yo creo que no se han explicado bien las cosas, por supuesto que hay que cumplir la ley democrática. Nuestra propuesta fue que hay otras maneras de hacerlo. Está la manera de resignificar los nombres, como han hecho en alguna calle de Zaragoza. ¿Y resignificar es colocar una placa? Resignificar es, pero no solamente colocar una placa, sino hacer un informe por parte de un historiador y decir realmente quién era Emilio Díaz y lo que había hecho. No digo que con esto no cumplamos la ley, se puede intentar. Sobre todo si hubiera habido una mayoría de gente que quería cambiar el nombre de Emilio Díaz. Yo entiendo que hay una parte que sí, entiendo que hay una parte que no. Lamenté mucho ayer en el pleno hasta donde llegó el debate, porque parece que al final volvamos a abrir, se habló de Millán Astray, se habló de los muertos en las cunetas, que vamos a ver, estamos intentando cambiar el nombre de un colegio, no estamos intentando volver la vista atrás de la guerra civil. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con consenso. En el ayuntamiento, bueno, yo creo que hubiéramos intentado llegar, me hubiera parecido difícil llegar a un consenso. Lo que también me parece raro es que llegue el ayuntamiento a un consejo escolar en la cual solamente está el alcalde. Hay varias propuestas allí y, bueno, al final, pues yo entiendo la posición de un alcalde que no digo que imponga, pero sí que la verdad da verdadero respeto cuando llega a un consejo escolar y un alcalde explica los nombres, porque entonces tampoco entiendo por qué si el colegio hizo una serie de encuestas y salieron otros dos nombres, que por cierto eran La Concordia y Amistad. Se votó al principio, tuvo seis votos Concepción-Gimeno Gil, tres La Concordia, cuatro Amistad, se hizo una segunda votación y tampoco fue una amplia mayoría, una apaboyante mayoría, como dijo el alcalde ayer. Yo creo que es bastante importante el cambiar un nombre a un colegio, un nombre que han ido muchos niños, un nombre que tienen de referencia y, bueno, un hombre que le tocó vivir, como han dicho antes aquí mis compañeros, una época de la historia. Tampoco creo que hiciera nada descabellado. Parece ser ayer que alguien dijo que hasta parecía que tenía la culpa el bombardeo. Vamos, pues yo creo que el hombre ni mucho menos que querer hacer daño a su pueblo, ¿no? Y yo creo que trabajó bastante por su pueblo. Y, bueno, en caso de tener que cambiar el nombre, pues yo me gustaría que hubiera habido un consenso y que hubiera habido un consenso, si ya no se pudo por el Ayuntamiento, si ya en el Consejo Escolar y por parte de la comunidad educativa. Jorge. Bueno, yo creo que también cuando hablamos de polémica, también hay que subrayar que el grupo político ha generado la polémica. El simple hecho de que se cuestione una decisión democrática, como la votación que se hizo en el Consejo Escolar, es decir, nosotros no tenemos la capacidad limitada para interferir sobre la mente del Consejo Escolar. Es decir, el acta es un acta oficial y hubo una votación, no sé si con más o menos consenso, con una votación democrática y es el acta que se dirimió en el Pleno. Eso por un lado, ¿no? Pero no con absolutas mayorías, como se lo vayan en el Pleno. Bueno, pero hubo mayoría suficiente para ratificar el cambio. Es bastante importante cambiar el nombre de un colegio. Pero la teoría de la conspiración es muy relativa, ¿no? En fin, la teoría de las conspiraciones sobre que quizás el alcalde haya interferido en manera directa o en directa la influencia del voto, yo creo que es un infantilismo en el sentido que la gente que se sienta al colegio escolar es gente adulta, es gente profesional, es gente que es docente, es gente que con madurez y sensibilidad han tomado la decisión de cambiar el nombre. Yo creo que eso por el propio respeto hacia todo el equipo directivo y a la serenidad y a algo en hacer del equipo directivo, pues bueno, el acto democrático del Consejo Escolar merece un respeto. Por otro lado, si quizás nos vayamos ya, pues otras, nos lleve mucha línea del programa, pero bueno, yo como opinión y quizás también como historiador y que también pues en el departamento pues se promovió la retirada de la mayoría de Franco. El problema no es si Emilio Díaz fue un buen hombre o mal hombre. Es más, si habéis participado en los actos de cultura, que espero que hayáis participado, en las actos de democracia 2020 se le rindió homenaje a Ángel Sanz. ¿Conocéis a Ángel Sanz? Ángel Sanz fue el Oscar de lindar español, fue embajador de Franco en Hungría y ayudó a muchos judíos a salir del exterminio. Y se le rindió homenaje a una persona que hizo lo que pudo, que nació en un contexto franquista, pero que él promovió que miles de judíos no murieran en un campo exterminio. Y a Emilio Díaz no se le puede juzgar por el hecho de si fue un mal alcalde, que construyó escuelas, pero yo creo que hay un adicto que está por escrito en 1949, donde precisamente el alcalde Emilio Díaz va al Palacio del Pardo para pedir audiencia al general Franco. Y bueno, pues las palabras de Emilio Díaz son bastante ilustrativas, porque bueno, pues que no pretendemos, señor, que este menaje cada cañazo rinde, sean vuestros primeros vuestros merecimientos, son altos, son la medida de artomenguada, etcétera, etcétera. Y dice, os lo ofrecemos, señor, como una pequeña modesta prueba de nuestra virtud y de nuestro rendimiento, a la agradeza de vuestra obra personal. En la guerra y en la paz. Es decir, el señor Emilio Díaz, como alcalde de Alcañiz, fue al Palacio del Pardo y promovió la medalla, como concejal honorífico, al mismo dictador que promovió un bombardeo de Alcañiz. Y estos son hechos históricos. Si volvemos a tener que sacar documentos del 49, Jorge, creo que estamos muy equivocados y vamos por muy mal camino. No, pero aquí no estamos promoviendo cambiar el nombre al general Lister o a Durruti o a la pasionaria. Estamos analizando el hecho, no tanto por el hecho de las obras que hizo Emilio Díaz en su contexto, en la actualidad de Alcañiz, sino que cerrar el círculo en el sentido de que no creo que nuestros hijos se merezcan que su colegio, un colegio público que es referenciado en Alcañiz, lleve el nombre de un alcalde que promovió una medalla al mismo dictador que promovió el bombardeo de Alcañiz. Y eso es un hecho histórico. No es para historia, ni es cosas del ego que nos hace al comunista, que a veces has dicho tú en una declaración. Es la realidad histórica. Yo por puntualizar simplemente que aquí nadie, o sea, el equipo de gobierno no ha sido quien ha propuesto el cambio de nombre del Emilio Díaz. Quiero recordar que en 2020, en enero del 2020, llegó una carta del gobierno de Aragón al colegio Emilio Díaz que se trajo una comisión de educación y donde se informaba que además de la placa de aquí, de la plaza del caudillo de Balmuel, había que cambiar el nombre del Emilio Díaz. Me refiero que esto viene de lejos, que vino una pandemia en medio y se ha retrasado, pero esto viene de lejos. Y creo que desde el colegio Emilio Díaz se ha hecho un ejercicio de participación porque se ha dado voz a todo el colegio, a alumnos, padres, madres. Bueno, es que en el consejo escolar están representados todos los órganos del colegio. Están los padres y madres, el equipo directivo, el claustro, el ayuntamiento. Me refiero que, claro, si la representación que hay no le damos validez, pues entonces... Ilegitimidad. Ilegitimidad, porque todos ellos salen en una votación democrática de representación. Bueno, yo sigo opinando que para una cosa tan importante debería haberse buscado más consenso. Al final hay que dar legitimidad a una votación democrática, toda la razón del mundo, pero no las abrumadoras mayorías que también el alcalde dice que se ha hecho. No se ha hecho por abrumadoras mayorías. Cambiamos de asunto. Nos quedan ya escasos seis minutos. Ayer se aprobaron dos mociones, una del Partido de Aragonés, otra del Partido Popular. Yo creo que más allá de cuestiones políticas nos tenemos que quedar con que el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz va a pedir al Gobierno de Aragón que no haya un recorte en el transporte sanitario urgente. En el pliego actual tenemos que tres vehículos del servicio del SVB, correctamente, de I, Harmonies, Alcoriza y Maella, del sector sanitario de Alcañiz, se van a quedar durante 12 horas al día sin servicio y también la UV móvil va a estar sin servicio por las noches y sin médico los fines de semana. Un minuto cada uno. Sí, bueno, yo creo que es importante. Esto viene ya de la anterior propuesta del pliego. Prácticamente todo el sector sanitario se puso en contra, los ayuntamientos se pusieron en contra, las comarcas también. Se volvió a redactar este pleno, este nuevo pliego y creo que ha empeorado en vez de mejorar. Yo creo que de esto en nuestro partido propusimos esta moción buscando no el rédito político, sino buscar una respuesta del ayuntamiento que se lanzara conjuntamente para decir que no estamos de acuerdo y lo que no queremos es que se resten servicios. No puede ser que una zona de influencia como el Hospital de Alcañiz se quede mermada de servicios, no solamente por las ambulancias, sino también por el personal. Hay que decir que las UVs tienen que ir con médico, enfermero y técnico y los fines de semana no va a ser así. Entonces entendíamos y desde aquí agradecemos a todos los grupos políticos que pudiéramos ponernos de acuerdo para relanzar este mensaje. Miguel Ángel, un minuto. Bueno, yo creo que esto es un acontecimiento creo que de los más importantes que ha pasado por la legislatura, una moción importantísima en la que el Partido Popular pidió la reprobación de la consejera, que salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Aragonés y es un hecho importantísimo porque el Partido Popular lo que quiere es pedir responsabilidades políticas a este ataque a los vecinos de Alcañiz y los vecinos que conforman el sector sanitario de Alcañiz. Es un ataque sin precedentes. Es un ataque que no tiene justificación. A la salida del Pleno, pues comentando con alguna persona del 061, comentaban que les gustaría que alguno de los que hubiéramos estado en el Pleno no reprobando a esa consejera que hubiera ido una noche con ellos en una situación de emergencia como la que se vivió. Esas situaciones no se van a volver a dar gracias a este acontecimiento del pliego y es curioso que no viéramos en aquel momento a todos aquellos defensores de la sanidad pública. Jorge. Bueno, nosotros, velando por interés general y no interés partidista, votamos a favor de la moción del PAR. Fue una moción constructiva, no política, sino de propuestas concretas. Aparte, la defendí muy bien la compañía Beatriz. Creo que es un pliego que es manifestamente mejorable y en ese sentido pues nuestro voto fue favorable a la moción del PAR porque, repito, velamos por interés general y interés partidista. No fue así la moción del Partido Popular porque es una moción puramente política. De sacar rédito político a quizás una consejera que es del Bajo Aragón que, por cierto, es de la zona sanitaria de Alcañiz. Eso también te lo quiero recordar, Miguel Ángel, que eso igual se te escapa. Parece mentira. Y que, bueno, pues que nos gustaría que fuera, hubiera sido más pronto, pero estamos bajo esa consejería. Se ha aumentado, y dicho también por los compañeros del PAR, se ha aumentado, pues como consecuencia de esa gestión, se han aumentado las plazas y los técnicos sanitarios que están trabajando en el medio rural y se está ahora mismo construyendo el hospital comarca de Alcañiz, que nos gustaría que fuera más rápido, pero con los problemas que ha habido administrativos, con el cambio de contrato, pero creo que de las dos grandes inversiones del Gobierno de Aragón, las principales van a ser el hospital de Terol de Alcañiz y creo que la consejera pues lleva poco tiempo, está haciendo una buena trabajo. María. Bueno, nada, yo simplemente que apoyamos la moción como lo hemos hecho otras veces, todo lo que sea, bueno, pues mejorar los servicios, lo vamos a apoyar y además, a pesar de que no es nuestro modelo, porque nosotras desde luego queremos que sea un modelo internalizado y que entendemos que el 061 debería volver como era mucho antes, justo cuando recortaron el Partido Popular y me parece bastante, bueno, alucinante que lo más importante que haya pasado será la reprobación de la consejera del Gobierno de Aragón de Sanidad, que tampoco ha sido por abrumadora mayoría, como decís vosotros, creo que ha habido, que justamente en el pleno de ayer lo más importante es que todos los grupos políticos apoyamos una moción donde queríamos y nos pusimos de acuerdo a pesar de que no pensamos de la misma manera en los modelos, pedimos mejorar los servicios públicos como en este caso es las ambulancias y mejorar un pliego que evidentemente queda muy pobre. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo mes. Gracias. Buenas noches.